Bueno, de hecho un país siente a Odesur a esta competencia como suya, y más todavía por la gran participación que está teniendo Paraguay. Alberto González, en vivo y en directo. Hola Alberto, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. Gracias Carlos, pero en esta tarde estoy muy triste. El evento está hermoso. Pueden ver detrás mío hay gente recorriendo, hay atletas, hay personas felices, pero les tengo una noticia de último momento, señoras y señores. No hay más tiricas, no hay más tiricas, ni en la Secretaría Nacional de Deportes, ni en el Comité Olímpico, y como puede ver en el cartel, es hasta nuevo aviso. Nuestro compañero Mariano ya estuvo recorriendo, tratando de robarse un tirica por sí mismo en su cobertura, y tampoco pudo conseguir. Entonces, yo pido desesperadamente, ¿quién nos puede conseguir tiricas? ¿Quién nos puede conseguir tiricas en este evento? Voy a tener que aperpar como las personas que se van a ver de los Cuenandí, que llegan a las 4 de la tarde a cerrar los estadios, porque no hay tiricas. Sin embargo, cambiemos de tema, porque es un día hermoso, y podemos ver que nuestros representantes paraguayos están acá. ¿Cómo están? Estamos vivos para C9N. ¿Ustedes para qué modalidades están compitiendo? Nosotros somos fans. Son fans. ¿Y esas remeras dónde pueden conseguir? Esta es la remera de Rosario. Yo fui a competir en Rosario, y por eso yo he tenido. Porque demasiado bien queda. Yo pensaba que era la teta. No, vine a apoyar a la selección de karate. Ah, vos contaste competidas. ¿Competirnos en karate? Sí, compito en karate. En Rosario estuve compitiendo en karate. ¿Y qué tal te está pareciendo que están los paraguayos hoy en karate? Hoy estamos con todo. Llegamos a la final en la categoría de menos 55 femenino. Genial, gracias. Compañeros, Paraguay ya está en la final en una modalidad más. No olvidemos que esta mañana ya pudimos ganar medallas. Entonces, estamos muy bien encaminados. Como nos comentó la persona que pudo comenzar con nosotros, hay ya una medalla. Está Paraguay en la final. Y yo tuve el privilegio de estar acá antes de conversar con ustedes. El karate está genial, excelente el combate. Les invito. En taekwondo están haciendo una modalidad que se llama punzai. Que consiste, en vez del combate, en mostrar tu destreza, mostrar tu habilidad, mostrar tus pasos, cómo las haces y hacerla con la mejor técnica posible. Y fuera de eso, Paraguay compitiendo otra vez en voleibol. Ya nos llevamos el primer set, señoras y señores, al momento que estuve viendo. Y sigue Paraguay, seguimos avanzando. Y es muy lindo día para estar acá, siendo paraguayo y pudiendo ver a nuestro país representar siempre bien. Pero acá veo que hay deportistas. Molestémosle un poco. Hola, ¿cómo están? Estamos en vivo. ¿Ustedes están compitiendo? Buenas tardes, ¿cómo están? Somos de Levantamiento de Pesas. Y pues sí, mis compañeros están ahorita compitiendo. Contame, ¿qué tal te está pareciendo el deporte? ¿Cómo te está pareciendo la experiencia acá en Paraguay? Sí, muy bonito. La ciudad, el clima, muy chévere y acogedor la ciudad. ¿Y cómo te está lleno vos en Levantamiento de Pesas? Sí, hemos conseguido muchas medallas, oro, plata y pues sí, excelente competencia hasta ahora. ¿Tienes alguna modalidad fuera de Levantamiento que está bastante emocionada para ver hoy? Bueno, la verdad no. Me gusta el Levantamiento de Pesas y no he ido a ver algún otro deporte. Pero esperemos que puedas representar a Ecuador, si no me equivoco. Sí, somos ecuatorianos. ¿Cómo te llamas? Jennifer Hernández. Jennifer, mucha fuerza en todo y que vivan los otros países también, compañeros. Acá Jennifer está representando a Ecuador, viniendo hasta Paraguay. Beto. Y doctor Cuevas. Carlos, te escucho. Sí, Beto, decime, para esta tarde, ¿qué actividades se prevén allí en tu sitio de cobertura, digamos? Para la tarde. Y se siguen previendo que continúen las finales de las modalidades. Serán las finales de karate, las finales de tecondo, también habrá combate. Porque estará continuando voleibol masculino y una serie de otras actividades que se estarán llevando a cabo. Y no les puedo recomendar lo suficiente. En el Comité Olímpico también hay de todo. No se olviden que esta tarde juegan los punandis. Les digo, yo de dos días ya fui a ver. Una vez una hora antes, otra vez dos horas antes y no pude ingresar. Entonces, depende de la modalidad y la cantidad de gente. Vañan con anticipación y con preparación. Es impresionante el arrastre que tienen los punandis, que han ganado sus dos competencias ya. Sí. Sí, sí, sí. Y por goleada. Así mismo. Por goleada. Recordemos que los punandis, fútbol de playa, no tenemos playa en el mar. Además de la costanera de Asunción. Sí, pero se destacan los muchachos. Además de la costanera de Asunción y la costanera de Encarnación, imagínate si teníamos playa de mar. ¿Verdad? Y Paraguay es campeón en esta parte del 4 a 0.